Bebés cambiados al nacer mostró la mañana de Chilevisión. Dos mujeres descubrieron después de 35 años que fueron cambiadas en el hospital donde nacieron. Hoy buscan la verdad y respuestas por el daño que sufrieron al privarles de crecer con sus padres biológicos. Fue esta fotografía la que marcó el comienzo de una investigación que llevó a dos familias a un final inesperado. Todo parte cuando Karina encuentra esta foto en Facebook y se sorprende con el parecido de la mujer con su madre. La volví a mirar y le saqué el pantallazo, no mire nombre, nada, y se la mandé a mi mami por WhatsApp y le puse, encontré a tu hija perdida, es igual a ti, pero era una broma. El evidente parecido despertó la curiosidad de la familia. Buscaron antecedentes de la mujer que allí aparecía. Yo había nacido el 20 de marzo, en esa sala que ella estuvo solamente era yo y la otra bebé había nacido dos días antes. Entonces ahí ya quedamos tranquilos porque es imposible para uno pensar que se van a equivocar en unos bebés que tienen dos días de diferencia. Pero las dudas persistieron. Karina ubicó a Alicia, la mujer de la foto, y ambas comprobaron que las coincidencias eran demasiadas. Había estado con mi mamá en la misma sala del hospital, entonces eran muchas coincidencias que hacían pensar que podía ser. Pero las dudas terminaron con un examen de ADN que demostró que efectivamente habían sido cambiadas. Se me vino mi mundo abajo. O sea, yo igual durante ese mes que esperamos ya como que uno presente, pero... Hay distinto de él. Que había un 99% de compatibilidad entre el ADN de los padres con el mío. Nunca sospecharon, pese a que no se parecían a los integrantes de la familia en la que crecieron. No me parezco en nada a mi familia, que yo soy la única morena, pero para mí nunca fue tema. Pero sí había gente que me lo decía. Además yo en mi casa era como la más distinta, mis hermanos son morenos. Y esa niña que se vio en la foto se pudo determinar que efectivamente ella era la hija biológica de aquellos que tuvo por padre a Karina. Por ello emprenden acciones legales contra quienes resulten responsables porque les negaron el derecho a crecer con sus familias de origen. Porque no fue una mercadería que cambiaron, no fue un mueble, no fue un par de zapatos, fue una guagua indefensa que no sabía en ese minuto reclamar, decir esta no es mi mamá. He tenido el apoyo de mis hijos, ahora también de Karina, que ella es mi hija. Y eso me está fortaleciendo un poco. Buscar responsabilidades según el abogado Claudio Valdivia no será fácil por el tiempo transcurrido. Me parece que estamos frente a funcionarios públicos en que igualmente aún con tiempo transcurrido, aún cuando hay riesgo de prescripción, la autoría, el servicio público deberá investigar. En el hospital cuestionado de la Unión, por ahora no se refirieron al caso, explicando que reunirán los antecedentes. Por su parte, el abogado de la familia presentó una querella. Establecer la verdad, que se investigue esta situación para que nunca más nos veamos en cuadros de cambio de niños en un hospital. Compartir harto con ellos, acercarme, conocerlos, que nos queramos. Quizás no vamos a recuperar el tiempo perdido, pero tenemos que disfrutar lo que nos queda por delante. Tengo más hermanas, tengo otra mamá, tengo papá. Mi papá fallece hace nueve años. Entonces lo veo como una oportunidad y a la vez también una manera de hacer justicia. En Chile, este no es el primer caso de guaguas cambiadas. También pasó en el hospital de Talca, pero los niños fueron devueltos a sus padres biológicos al poco tiempo. Estas mujeres, después de 35 años y prácticamente por casualidad, lograron descubrir su pasado. Por eso hoy esperan que los responsables de haberlas separado de sus familias de origen sean sancionados. Si la Alicia dijo así, por eso.